la negociación. Él ya conversó con Milay sobre cargos, ¿cómo sentiste vos toda esta situación? Sabiendo que venía apoyando también a Milay. Yo creo que acá, digamos, ha quedado claro la posición pública ayer la hemos asumido Luis Pérez y yo. No me parece que la discusión sea quién es jefe, quién es rejefe. Nosotros conformamos un equipo, hace tiempo que conformamos un equipo con Mauricio. Estamos legitimados por la sociedad. Nosotros ganamos una paso. Acá voy a hablar Gustavo, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez de la Vesta, todos los que quieran. Nosotros les ganamos. Les ganamos todos los dirigentes juntos de un lado y nosotros poquito les ganamos. Entonces, realmente también hay que tener un poco de entendimiento de qué nos dio la sociedad de nosotros. Así que, mi relación con Mauricio es una muy buena relación de debate. Yo tuve la decisión de hacer esto y se lo planteé a Mauricio. Le planteé una discusión estratégica, no una discusión táctica de si votamos o no votamos. Estratégica. ¿Ustedes quieren? Le dije, nosotros queremos que la Argentina atienda de nuevo, como tuvo en el 2003, como tuvo en tanto tiempo, un partido hegemónico, único, que se constituye en el que una aspiradora que se come a todos los demás partidos, como ya pasó tantas veces en la historia argentina con el peronismo, el kirchnerismo, como le quiero decir, o querés tener fuerzas pares. Bueno, esta vez no tuvimos fuerzas pares porque la oposición fue dividida en dos. Y así pasó. Así pasó. Entonces, hay que reconstruir fuerzas pares. Para construir fuerzas pares, nosotros tomamos esta decisión. Y ese fue mi argumento y esa fue la razón por la que nosotros consideramos que esto defiende la alternancia, la democracia, los valores republicanos de la Argentina. Si no tiene fuerzas pares, el peronismo se come. Me acuerdo de ser en el 2003, se comió el radicalismo acá, se comió la coalición cívica acá, se comió a Borocotó, se comió todo. Y nosotros, ¿cuántos éramos? Yo me acuerdo que en la votación de Iprecha éramos 26. Entonces, el país entra en una situación de desequilibrio. Y yo quiero cuidar el equilibrio, el cambio, por un lado, ganar, y que haya un cambio en la Argentina, y cuidar el equilibrio, que no es un partido único. Ya vivimos mucho tiempo como partido único y así estamos.